¿A divertirse? Hola gente, bienvenidos seáis a las logradas aventuras del WoW. Como podéis comprobar en el título de este vídeo, pues lo he titulado cambios. ¿Por qué? Porque va a haber cambios. En el aspecto de los directos, me voy a explicar bien para que no haya ningún tipo de duda. Y a partir de ahora, los directos del canal solamente los voy a hacer en la plataforma de tweets. En la cabecera de aquí, de YouTube, vais a poder encontrar el link de tweets. En la información del canal también. Y para quien no sepa encontrarlo, os dejo aquí también el link de tweets. ¿Por qué? Porque en tweets, como he dicho antes, voy a hacer los directos del canal. Todas las tardes, de miércoles a domingo, ambos inclusive, me vais a encontrar en tweets. ¿De acuerdo? Y os preguntaréis, ¿vas a dejar el canal? No, voy a dejar el canal de YouTube. El canal de YouTube lo voy a dejar simplemente para los vídeos editados. Como por ejemplo, guías o logros, bandas antiguas, documentales. Bueno, lo que siempre vengo haciendo en este tipo de vídeos editados. En resumen, no voy a hacer directos en YouTube. Los voy a hacer siempre en tweets. Y os voy a explicar el por qué. El por qué es muy simple. Porque la plataforma de tweets me ofrece más... ¿Cómo explicarlo? Más posibilidad de estar más cerca de vosotros. Creo que tweets es una plataforma ideal para hacer directos. Simplemente es eso. Supongo que lo entenderéis. Si conocéis ya la plataforma de tweets, sabéis que tenéis más ventaja de, por ejemplo, comunicarse mejor conmigo, hablar conmigo. Tenéis la opción de conseguir cosas, porque voy a suertear cositas en el canal, de tweets. Y cambiando de tema, os quiero dar las gracias a todos vosotros, pues las logradas aventuras del WoW ya ha superado más de 9.000 suscriptores. Eso significa que somos más de 9.000 logrados aventureros del WoW y os quiero dar las gracias, de verdad, por todo el apoyo, por todo el cariño que dais. Y bueno, ya que también estoy hablando de cambios del canal, os quiero comunicar que muchos de los vídeos que tengo aquí en YouTube... Bueno, resumiendo, voy a hacer una limpieza de vídeos. Voy a analizar todos los vídeos que tengo en el canal de YouTube y los que yo vea que... que realmente no hace falta que estén, los voy a eliminar, ¿vale? Porque hay muchos vídeos que son muy viejos, muy antiguos. Y creo que ya va tocando hacer un poco de limpieza en el canal, ¿de acuerdo? Como podéis comprobar también, he cambiado el logo. Sigue estando el Murloc, pero le he cambiado lo que es la redonda esta que le rodea, ¿no? Al Murloc. Lo he modificado un poco. Lo he modificado porque estoy mirando... Lo estoy enfocando también un poco más, como os dije, al canal que tengo en Twitch. Y sé que me repito, pero os animo a que os paséis, ¿de acuerdo? Que ahí me encontraréis todas las tardes. Luego, ¿qué más os tengo que comentar? El motivo no es porque yo, por ejemplo, esté cabreado con YouTube. Ya todo el mundo sabe que YouTube ya no es lo que era antes. Ya no apuesta tanto por los youtubers, ¿de acuerdo? Ahora cuesta mucho más. Yo he tenido la suerte de conoceros a todos vosotros. Y nada, gente. Eso es todo referente a lo de los directos, ¿vale? Y... ¿Qué más os puedo comentar? Bueno, y por aquí en pantalla también estaréis viendo... Pues fragmentos de vídeos que he editado. De los que os ha gustado. La evolución de un poco el canal. Como ha ido pasando los cambios del logo, por ejemplo, y cosas así. Y nada más. Daros las gracias. Dedicar este vídeo a Saístico. Pues usó la carta de Streamlux en el stream, donde tengo que dedicarle un vídeo. Y te ha tocado que es este vídeo, el de los cambios. Pues este vídeo va dedicado a ti, ¿vale? Saístico. Que, como todo el mundo sabe, Saístico es una gran persona, un gran youtuber. Y te deseo que crezcas muchísimo. Y nada más, gente. Ya sabéis que si queréis ver directos de este calvo que tenéis aquí enfrente, seguidme en Twitch. Nada más. Ha sido todo esto lo que os tengo que comunicar. ¿Cómo era lo que decían? ¿Eso ha sido todo? No, ya que sé. Bueno, va, que eso ha sido todo. Andrés, ¿qué te has fumado? Ay, señor, señor, señor. Y nada más. Aquí corto. Aquí os he comunicado todo lo que os tengo que comunicar. Y nos vemos en los directos de Twitch. Y por aquí, los vídeos editados. Hasta entonces, que todo vaya bien. Chao. Hasta luego. Ponna. Ahí está todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.